Odíame por fiedades, yo te lo pido, odíame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Bueno, la verdad, yo no imaginé que tampoco me hicieran una serie, es más, dos series, porque ya la segunda se acabó hace 15 días y el primero de mayo está la segunda temporada de Canto para No Llorar en Netflix. La verdad, lanzamos una canción al mercado que se llamaba Mi Historia, amigos esta es mi historia, la que les voy a contar, fue una composición de mi esposo y él me dijo, quiero que grabes esta canción para que el pueblo conozca que tú tienes una historia como el pueblo la ha vivido, saber lo que es vender libros en las calles, saber lo que es vender muebles, saber lo que es pasar necesidades como el pueblo, pero nunca me imaginé que esa canción era la que iba a dar de la serie, pero más sorprendente fue que cuando lanzamos la canción recibimos una primera llamada del fallecido Armando Gaitán, el que hizo la serie, la serie más grande de Colomé, que es de Tiraferro. Pero en ese momento que él nos llamó sentimos mucho temor porque la verdad el proceso de paz apenas estaba firmando en Colomé y todos saben que en la serie se mostró, yo me le escapo un grupo armado, yo burlo ese grupo armado y llego a la ciudad de Medellín, entonces en ese momento me dio susto contar esa historia, me dio susto como contar esa verdad, entonces le dijimos que no era el tiempo, que esperáramos porque no estábamos seguros de hacerlo, hablé con mis hermanos, con mi mamá y dijeron que no. Pasó un tiempo, me llaman de Caracol Televisión y me dicen que estaban interesados en hacer mi serie, pero ya la segunda llamada ya esto tiene ya como un mensaje divino. Y estando en el aeropuerto, yendo para la reunión en Caracol Televisión, recibo otra tercera llamada de un canal que es Teleantioquia, un canal muy fuerte, había acabado de ganarse 13 Indias Catalinas con una serie que había grabado. Entonces me dicen, mira queremos hacer tu vida, ya era tercera llamada, no, ya Dios quiere que yo haga la serie, ya. Entonces les dije que iba a una reunión a Caracol y me dijeron, Caracol no va a dejar en tu vida, tu vida es un tesoro para cualquier productor, entonces te deseo buena suerte Caracol. Y llego a Caracol y me recibe el vicepresidente y me dice, solo queremos saber si tú la quieres hacer con nosotros, lo demás se arregla. Y les dije, sí, mi mamá, todos mis hermanos, todos estamos de acuerdo en que se haga en Caracol. Y de una empezamos a trabajar la serie, entonces, cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y fui muy feliz de hacer estas dos canciones en México, con el productor y arreglista de Pepe Mirar, de Aglita Aguilar, pero también con un gran requintista, que nuestra jefe de prensa nos dará el nombre de nuestro, de Marcelo Sánchez, que es uno de los requintistas más importantes de Ecuador. Entonces me sentí muy feliz de que Marcelo haya hecho parte también, Colombia, México y Ecuador Unidos, en un homenaje regional mexicano, con más de 20 violines, violines que le han grabado a Antonio Aguilar, a Alejandro Fernández, a muchos artistas. Entonces, con todo el respeto y el amor del mundo, hago este homenaje a ustedes. No sé qué tiene, que al verlo me estremece, cuando me mira, me siento suya y se acaba el mundo. Cuando me abraza, el tiempo pasa en un segundo. Si una mujer entra a un bar, no es porque busque marido, es porque quiere olvidar, con el trago al ingrato, que el pecho le ha herido. Y yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo. Y bueno, hay una canción muy reciente que habla del empoderamiento femenino que me regaló la pandemia y que está muy fuerte en México, en Chile, en Colombia y aquí en Ecuador, que dice Lo pasado pisado, no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir. Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti. Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado, llegó mi momento para ser feliz. Y le voy a cantar un poquito de Ódiame, pero me gustaría que también me acompañaran ustedes, que dice Ódiame por piedad, yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias quedaré yo convencido, sé que me amas, mi amor, por mi insistencia, pero te presente de acuerdo. Odiame por piedad, yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido.